Toraz hace un llamamiento a los amantes del ferrocarril para dotar de contenido su nuevo museo. Dentro de pocos días el municipio de Toraz inaugurará su nueva estación, mientras hace un llamamiento especial para que todas aquellas personas que puedan facilitar algún objeto relacionado con la estación y el mundo del ferrocarril lo hagan llegar. Dichos objetos pasarán a formar parte del Museo del Ferrocarril de Toraz, serán perfectamente identificados con los datos del propietario y conseguirán dotar de un entrañable y valioso contenido al museo. Ya hicieron lo mismo con el Museo Antonio Pond de Etnografía y Etnología y los resultados están a la vista. Por otro lado, el municipio de Toraz cuenta con un nuevo mobiliario urbano especialmente diseñado para la sensibilización sobre el maltrato, un rincón en pro de la convivencia que cuenta con un banco, una papelera y un contenedor metálico para el reciclaje de tapones de plástico con forma de corazón y todo ello pintado de morado.